Querido Marcelo Gallardo, los acá presentes, venimos a decirte gracias. Gracias por honrar esta tribuna y gracias por la corbata de la bruna. Gracias por ganar, golear y gustar. Y gracias desde la platea y la popular. Gracias por formar jugadores. Gracias desde todas las filiales. Gracias por tus ideales y gracias desde todas y todos los que enseñamos y soñamos creer. Gracias desde el club que te vio nacer. Y gracias por enseñarnos a creer. Gracias por hacer el respeto del manto sagrado. Y gracias eternas por tu legado. Gracias por cada proeza. Y gracias por vivir y jugar con grandeza. Gracias desde la San Martín, del Belgrano, la Sibori y la Centenario. Y gracias por meterte contra gremio en el vestuario. Gracias por los 14 títulos, por la gloria. Y gracias por el inolvidable capítulo de nuestra historia. Gracias por el 9 de diciembre. Y gracias por esa emoción que vivirá para siempre. Gracias por asomarte al balcón. Esa tarde que le ganamos a Oca. Y gracias por esa alegría de ganarle a Oca y salir campeón. ¡Oca y salir campeón!